La manda al centro. Suena el pedido final. Y no se ha roto la igualdad en el marcador. Todo se va a decidir desde los 11 metros. Esta es exactamente la oportunidad que esperan siempre los porteros para convertirse en héroes en un instante. Y fluye también la suerte porque hay que adivinar qué hacer, si aguantar o tirarse. Suena el silbato, indicando el final de la prórroga. Y se abre la tanda de los agónicos penaltis. Los nervios y la suerte están en el campo. En una de estas, quizás ni siquiera importe las veces que has pasado por una situación parecida. Hoy los nervios están a flor de piel. Messi va a asumir la responsabilidad de lanzar el... ¡Adentro! ¡No falló! El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Griezmann, con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. ¡Gol! También lo convierte. Empate a uno. Lo transformó bien y no le pudo la presión. Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador. De Bruyne se acerca para lanzar el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Engañando al portero! Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. Es el momento de que el capitán demuestre su valentía. Marque el ejemplo y asuma, como siempre, su responsabilidad. ¡Gol! ¡Ha parecido fácil! El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Agüero. Se prepara a lanzar este tercer penalti de su equipo. ¡Ha sido gol! ¡Engañó al portero! Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. ¡Es el turno del tercer artillero del equipo! ¡La manda por encima del travesaño! Golpeó mal, ¿eh? Porque se le escapó la pelota por encima del larguero. El portero, la verdad, es que tuvo suerte. Madrid puede conseguir escaparse en el marcador. ¡Anota! La ventaja se amplía a dos goles. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. ¡Dentro! El equipo suspira de alivio. Puede ser el tanto de la victoria. ¡La enchufa! ¡Vaya manera de ganar un partido! ¡Qué partido tan igualado de cabo a rabo! No había forma de deshacer el empate. Tuvo que recurrirse a los penaltis. Hay pocas sensaciones tan intensas como ganar un partido en la tanda de penaltis. Pueden estar, pero satisfechos. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini... Gracias por ver el video. ¡Agría! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.